Yo soy Oscar Maclur, soy sociólogo, soy historiador, tengo un doctorado en la Universidad Católica de Chile y también hice estudios de posgrado en la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente trabajo sobre todo en relación a temas vinculados a las desigualdades territoriales. Bueno, ¿cómo impacta esto en la sociedad, en las políticas públicas? Yo creo que la mejor ilustración es lo que estamos haciendo con la doctora Luz Ferrada y con la doctora Carla Marchand de la Universidad Austral, que consiste en estudiar específicamente el caso de la provincia de Palena. Normalmente no se hacen encuestas, no se hacen estudios, como por ejemplo la encuesta CACEN o la encuesta de empleo de línea, no se puede realizar ahí porque es una zona demasiado aislada, hay lugares demasiado aislados. Entonces, justamente este año vamos a aplicar una encuesta que va a contribuir al desarrollo de proyectos en esas comunas. ¿Por qué? Porque al conocer mejor la realidad local, este plan de zonas extremas que se está impulsando, que va a incluir recursos económicos para las zonas extremas como la provincia de Palena, es un plan que requiere saber hacia dónde canalizar los recursos. Nosotros vamos a abordar los resultados de esta encuesta acerca de cuáles son, por ejemplo, las necesidades de la gente en manera laboral y en otros aspectos, en salud, en educación, etc.